Vamos a hablar de Edge House Miami. Edge House Miami se encuentra ubicada en Edgewater. Edgewater está ubicado, como saben, al pie de la bahía y nuestro proyecto se encuentra justo al sureste de Edgewater, justo atrás de el Margaret Pace Park. La dirección exacta sería 1825 Northeast 4th Avenue. Estamos, hacia nuestras espaldas se encuentra el Quantum y el 1800, los edificios Quantum y 1800. Ahora, les voy a hablar un poquito, que estoy segura que ustedes ya lo saben, pero por qué es tan importante la ubicación. Es importantísimo porque Edgewater se encuentra conectado por tres puentes. El puente de la 395, que nos lleva hacia el south de South Beach. El de la 195, que se encuentra al norte de Miami Beach, que nos conecta con el norte de Miami Beach, alrededor de la 42 y Collins por el Mount Sinai Hospital. Y el que más me gusta a mí, que es el puente del Venetian Causeway, porque está justamente a paso de nuestro proyecto y se lo puede cruzar no solamente en carro, pero también caminando, haciendo ejercicios, como andando en bicicleta, en patines. Y realmente es muy divertido y mirar toda esta vista hasta llegar a lo que es la área de la playa. Entonces, esto hace que estemos conectados por tres puentes. También la I-95 se encuentra muy cerca de la 1-95 y esta nos conecta hacia el Aeropuerto Internacional de Miami, que nos queda a 10-15 minutos. No solamente eso, también tenemos el Metro Rail, el Metro Mover, que está justamente cerca del Venetian Causeway, otra vez a pasos de nuestro proyecto, que nos conecta con lo que es el Downtown, Bricoy y nos lleva hasta Kendal. Y muy pronto se viene la propia estación de Bright Line en Edgewater. Va a estar hacia el norte de Edgewater y va a conectarnos con un día de shopping en el Aventura Mall. Nos va a conectar a la Aventura Mall, nos va a conectar un brunch en West Palm Beach o simplemente nos va a llevar hasta los parques en Orlando. Entonces, tenemos por todos lados cómo movilizarnos y movilizarnos fácilmente sin necesidad hasta de rentar un carro. Ahora, otra cosa muy importante es que Edgewater también tiene mucha naturaleza y justamente atrás de nuestro edificio se encuentra el Margaret Pace Park, que prontamente va a estar conectándose con un Boardwalk que va a llegar hasta Bricoy. Eso va a ser muy interesante, muy emocionante y está, todos los residentes los están esperando ansiosamente. Otra parte importante es que el Signature Bridge va a terminar como a dos minutos de nuestro proyecto y el Signature Bridge conecta la 836, la 395 y la I-95. Entonces, esto también da muchas entradas y salidas, lo cual nos ofrece no tanto o un tráfico mucho más liviano de lo que vamos a encontrar en el área de Bricoy, en el área de Downtown y también en el área de Midtown, ¿verdad? Justamente por eso, porque tenemos muchas salidas y entradas. Entonces, ubicación es ideal. Y también, como naturaleza, como outdoors, para recreación, tenemos también el Jardín Botánico, que es el Underline, el Underdeck, muy conocido también, que se viene prontamente, que ya lo han comenzado y que son 33 acres de jardines botánicos. Entonces, tenemos la naturaleza, tenemos las conexiones, Edgewater realmente es una ubicación ideal. Con eso, me voy a saltar a lo que es, lo que es el edificio o el proyecto. Ahí, déjame ver si puedo bajar esto. Ok. Edge House Miami. Edge House Miami es para vivirlo y para compartirlo. Para vivirlo, porque los propietarios pueden vivir la cantidad de tiempo que ellos deseen en su propiedad. Y para compartirlo, porque es el primer short term high rise en Edgewater. Y lo pueden, short terms que van desde una noche de estadía hasta seis meses de estadía. ¿Quiénes son los visionarios de este proyecto? Es el grupo T y C. Es un grupo que ha estado en el mercado, o sea, ha estado en la industria por más de 22 años. Han ganado algunos premios y ya tienen más de 40 edificios edificados, construidos entre hoteles, residencias y también comerciales y edificios comerciales de lujo. Ellos son de Perú y prácticamente han construido todo el lujo de Perú. Son muy conocidos. Ellos se juntaron con nuestro querido o firma arquitectónica de Coby Carp, que se encuentra con base aquí en Miami y que igual es reconocido mundialmente. Todas las residencias vienen amobladas, equipadas y curadas por la diseñadora Adriana Hoyos. Adriana Hoyos es un orgullo colombiano, queridísima en Ecuador, porque vivió muchos años allá, pero ya tiene muchos años viviendo en Miami, donde se ha creado una gran, donde se ha creado un gran nombre reconocido internacionalmente y que de hecho ya está diseñando muchos proyectos en el área de Miami. Edgewater seguramente empodera a sus propietarios. Primero, la plusvalía en Edgewater cada día sube más. Estamos en pleno desarrollo, en pleno auge. Entonces, nuestros inversionistas no solamente van a incrementar su capital por medio de la plusvalía, pero también por ser el primer high-rise que va a ofrecer rentas cortas, también va a poder incrementar su capital con el revenue de la rentabilidad. El vecindario, esta es una foto desde la bahía hacia Edgewater. Edgehouse Miami se encuentra ubicado justamente atrás del Quantum y del 1-800, como les comenté anteriormente. Y también tenemos el Margaret Pace Park justo a espaldas de nuestro edificio. Este es el Margaret Pace Park, pero no solamente la ubicación es ideal, porque sí, tenemos los puentes y todo lo demás, pero también es importante recalcar que tenemos eventos muy importantes que suceden en Edgewater o cerca de Edgewater. Por ejemplo, tenemos el Boat Show todos los años. Tenemos el Art Basel, que es el único evento mundialmente que atrae más aviones o jets privados a la ciudad de Miami y es justamente, nos queda en cinco minutos de nuestro proyecto de Edgehouse Miami. También no nos podemos olvidar del puerto de Miami, que necesita, que trae constantemente personas de todos lados del mundo y necesitan hospedarse, muchos de ellos, por rentas cortas de dos o tres días. Ya en Edgewater contamos con restaurantes de alta gama, como el restaurante Clough, pero también tenemos restaurantes muy queridos por los residentes de Edgewater, como es el Casadona, Amara y Pura Vida. Ya tenemos Fine Dining, pero no solamente en Edgewater, lo tenemos también justo en Wynwood, que nos queda a cinco minutos o el Design District, que nos queda a siete minutos y también en Bricol, que nos queda a unos seis minutos. Todos estos tienen restaurantes hasta de una estrella Michelin. El arte y la cultura nos queda también muy cerca. Somos el vecindario de lujo que está justamente al lado del downtown de Miami, del centro de Miami. Entonces, ¿qué nos trae el centro de Miami? Nos trae los museos, todo el arte y la cultura. Los museos, tenemos el de ciencia, tenemos el de los niños, tenemos también el museo de George Pérez y también el Adrian Arts Center for the Performing Arts, que es la casa donde se encuentra la gran ópera y el Miami City Ballet. También nos traen algunos shows de Broadway. Todo esto a cinco minutos de nuestro proyecto. Muy importante. Y no faltaba más hablar sobre el Casilla Center, que es el que nos trae todos los partidos muy deseados de los hits y también nos traen muchos conciertos que muchos de ellos no llegan a Latinoamérica y constantemente las personas de Latinoamérica están viviendo acá y necesitan un lugar donde hospedarse por dos o tres días. Y ya tienen un proyecto en Edgewater, que sería Edge House, que es un lugar más tranquilo, más pacífico y sin tanto tráfico. Es como entrar y salir rápidamente. Y no faltaba más, tenemos el retail, el shopping de todos los bolsillos, ¿no? Tenemos el Brickell City Center que nos queda en Brickell y luego tenemos todas las tiendas de marcas como Louis Vuitton, Fendi y Benchet que se encuentran justamente en el Design District a seis minutos. Ahora sí les voy a hablar de lo más importante, Edge House Miami. Edge House Miami consiste de 57 pisos, 600 unidades, tres pisos solamente de amenidades y les voy a explicar cómo está diseñado el edificio. El edificio da, su parte frontal da hacia la ciudad de Miami, hacia decir Biscayne Boulevard. Y la parte de atrás, su espalda, da hacia la bahía de Miami, a la Biscayne Bay. Entonces, ahora cuando uno entra, va a entrar al edificio, va a tener 24 horas de valet parking, siete días a la semana. No hay parqueos asignados, es solamente valet parking. Nos vamos a encontrar con una recepción que nos va a dar, nos va a ofrecer a un concierge que va a poder ofrecer servicios especializados para sus residentes. También es opcional si los propietarios desean tener, utilizar el Property Management Company de el edificio que va a tener un Coring Edge Rental Reservation, o sea, va a rentar estas propiedades y les va a dar un mínimo de mantenimiento entre huésped y huésped. Esto es opcional. También tenemos en la área de la recepción, vamos a tener una sala que van a tener casilleros de Luxor One y estos casilleros, bueno, van a ser para que los residentes reciban sus paquetes con sus aplicaciones, ¿no? Y lo más importante, vamos a tener un lounge, un bar, un coffee bar. Este coffee bar va a dar servicio a las residencias, tipo room service para los hoteles, esto sería para las residencias. Y también vamos a tener un gourmet market. Aunque el Publix nos queda pasando la cuadra y muy prontamente se nos viene un Whole Foods muy cerca, igual vamos a tener un mini gourmet store en el proyecto para que los residentes no tengan ni siquiera necesidad de salir de sus residencias. Este es lo que sería la recepción del hotel. También, entre amenidades extras, es que este hotel está certificado FGBC, o sea, está construido con un sistema sostenible, que sería sostenible para el medio ambiente, ¿no? También vamos a tener carros eléctricos, conectores para carros eléctricos y storage para bodegas para bicicletas. Y algo muy importante que muchos de estos edificios no ofrecen, que es bodegas con aire acondicionado para que sus propietarios puedan mantener sus cosas privadas, sus cosas personales, mientras están fuera de sus propiedades. Esto no vamos a tener 600, obviamente, porque serían demasiados, pero sí vamos a tener suficiente para proveer este servicio a nuestros propietarios. Estas son bodegas pequeñas con aire acondicionado. El noveno piso, entonces, una vez que pasamos la recepción, llegamos al segundo piso, y del segundo piso hasta el octavo piso se encuentran lo que es el parking, el valet parking. Y luego, en el séptimo y octavo piso, el parking va a compartir espacio con estas bodegas que les estaba comentando. Pero una vez que llegamos al noveno piso, el noveno piso es totalmente de amenidades, comenzando por un core working space, que no solamente nos va a brindar una alta velocidad de internet, pero también nos va a brindar salas privadas para que los huéspedes puedan tener sus reuniones o sus conferencias. En este mismo piso vamos a encontrar un lounge bar que se va a conectar con dos piscinas. Las piscinas están una hacia el norte, la otra hacia el sur, y las dos están mirando hacia el oeste de Miami, donde no solamente vamos a disfrutar del sol de Miami, pero también de esos atardeceres que son breathtaking. Esta es la piscina que va hacia el sur, mirando hacia el downtown, mirando hacia la ciudad de Miami. La piscina hacia el norte, que va hacia lo que es la ciudad de Wynwood, donde se puede ver Wynwood, Design District y el norte de Miami. Ahora, ustedes saben que estamos en este momento como en un pre-lanzamiento o en un lanzamiento, lo que llamamos suave, que es solamente para amigos y familias. Por eso estamos manejando unos precios muy bajos, muy buenos, y por esa razón no tenemos todavía tampoco el Sales Center, que se va a abrir muy pronto. Y también estamos trabajando en algunas cosas de marketing y también en nuestra presentación. Y no tenemos en este momento la presentación de lo que serían otros de las amenidades, pero las voy a contar porque ya están confirmadas para el proyecto, pero no tengo los renderings. Entonces, en este mismo piso de las piscinas, que van a tener duchas exteriores, camas redondas balinesas, también vamos a tener un parque exclusivo para los residentes con un jardín zen. Del otro lado, vamos a tener una sala para niños de juego con un pequeño playground. Y eso se los debo porque no tengo esas fotos todavía, pero ya está confirmado. Luego vamos a tener en el piso 10, el siguiente piso, el piso número 2 de amenidades, vamos a tener un gimnasio totalmente equipado con vistas hermosas hacia la ciudad, con una sala privada de yoga y otras salas privadas donde se pueden ofrecer otros tipos de tratamientos como faciales y masajes. Antes de ir a las residencias, les voy a hablar del tercer piso de amenidades. Tenemos tres pisos, como les comenté. El último piso, el piso 57, es el piso con las amenidades, que son dos lounges con vistas panorámicas de toda la ciudad. Estos lounges tienen uno del lado este, sur va a tener vistas hacia lo que es South Beach, el downtown de Miami, la ciudad de Miami, lo vamos a llamar el Sky Lounge y al lado va a haber otro lounge o una sala de entretenimiento que va a tener una cocina totalmente equipada, mesas de billar y pantallas gigantes para ver los partidos. Estos se los ofrece a los huéspedes cuando ellos deseen. Sin embargo, también pueden ser reservados para eventos especiales. Acabo de terminar con los tres pisos de amenidades. Ahora voy hacia las residencias. Como les dije, están curadas, diseñadas por la aclamada diseñadora de interiores, Adriana Hoyos. Todas las residencias que vamos a tener van desde estudios, luego tenemos de una habitación, de una habitación y un den, de dos habitaciones y de tres habitaciones. Estas últimas tres van a tener opción de lock out, meaning de que significa que las vamos a poder rentar de diferentes maneras. También vamos a tener los ventanales, las terrazas, van a tener puertas corredizas que van desde el piso hasta el techo con 2.75 metros de altura o los 9 foot high ceilings como le dicen en inglés. También van a tener, van a ser soundproof y también van a ser laminadas para más privacidad. Todas las unidades van a tener lavadora y secadora de alta eficiencia y este es un edificio smart que va a tener cablerío para el HDTV, líneas de teléfono y data y sobre todo ultra high speed internet. Ahora les voy a hablar, les estoy enseñando lo que es una residencia de una habitación. como les comenté, todas vienen amobladas, vienen con su propio televisor, todos los sofás van a ser sofá camas y las cocinas van a ser estilo europeo, paneladas y también van a tener lavadora, secadora, una refrigeradora de tamaño normal, lavadora de platos y dos estufas. Los gabinetes van a ser europeos. Todas las habitaciones van a tener una cama king y como siempre, Adriana Hoyos manteniendo su menos es más, elegancia, su estilo contemporáneo moderno, ha utilizado colores neutrales, naturales, de tierra para su decoración. Estas serían lo que serían los baños con sus gabinetes de mueblería europea. Totalmente equipados, totalmente amoblados. Luego que llegamos del piso 10, que es el último piso de amenidades, pasamos al piso de las residencias que irían del 11 al 26, vamos a tener 14 unidades. Como pueden ver, la parte de acá abajo es la parte de frente del edificio que da hacia la ciudad de Miami. Vamos a tener residencias de dos habitaciones hacia las esquinas luego tenemos los estudios, uno más pequeño que el otro o uno más grande que el otro y luego en la mitad vamos a tener lo que son las residencias de una habitación con un DEN con opción de lockout. A los lados vamos a tener las residencias de una habitación con sus propias terrazas. De este lado, de los lados y del frente del edificio tenemos terrazas. la parte de atrás del edificio que sería esta, en esta parte vamos a tener en las esquinas las residencias de una habitación y también residencias de dos habitaciones. Estas dos residencias tienen opción a lockout. La vista del piso 47 para abajo es parcial de la bahía con otros edificios. La vista del 47 para arriba va a ser una vista totalmente panorámica de lo que sería la bahía de Biscayne y South Beach. Luego seguimos a la segunda parte de las residencias que sería del piso 27 al piso 56. El 27 56 es igual pero vamos a tener solamente 13 unidades porque una se va las dos que estaban en esta esquina se van a convertir en una sola residencia de tres habitaciones también con opción a lockout. Vale recargar que el edificio va a tener seis elevadores y un elevador va a ser designado Shabbat. Voy a ir no es un condo residencia correcto si que pregunto ahora si es un condo residencia no esto es es un condo residencia no no tiene nada que ver con hotel no hay ningún hotel no es condo hotel el parking es solo ballet y las bodegas probablemente van a ser rentadas y para los propietarios que deseen no creo que sean propiedad todavía estoy más que segura que son rentadas pero eso es algo que te puedo averiguar para estar más segura ok alguien más tiene una pregunta continúo sigue sigue ok entonces les voy a enseñar lo que es acá una habitación que son las que más nos piden esta de acá es una residencia de dos habitaciones con su entrada que tiene una pequeña recepción una habitación que puede ser dividida del resto de la de la residencia en esta habitación la podemos rentar como una habitación de hotel donde va a tener una pequeña refrigeradora y del otro lado vamos a tener lo que es la residencia con una habitación sala comedor y cocina full equipada tenemos tres opciones para rentar como la habitación del hotel de una residencia de una habitación o realmente por lo que es una de dos habitaciones estas junto con las de tres habitaciones y con la de una habitación y un den son con esta opción de lockout yo les he enviado el dropbox me gustaría sus e-mails o que se comunicaran conmigo para poderle enviarle toda esta información que la están viendo ahora y la tengan a sus manos sí claro o sea toda la información nos la mandas y yo la reparto inmediatamente a todo el grupo ya si me regalas multiplicamos rápidamente la información perfecto si me puedes regalar tu sí ahora te lo despido todo el resto de la información hay varias preguntas y como dice nos va acabando el tiempo bueno él es termino rapidísimo él es william ticona el presidente del grupo tic nuestro querido cobicar nuestra aclamada adriana hoyos y el grupo que está haciendo la jardinería el landscape es whitkins halls and partners muy conocidos porque ellos siempre están haciendo jardinería para todos los hoteles aquí en miami ahora sí luego vamos a ver la comisión que es importantísimo es el 6% pero estamos dando el 3% justamente a la hora de contrato estamos cogiendo reservaciones al 10% el contrato sale en julio o agosto y ahí es cuando damos las comisiones de 3% luego el 1% va a comienzos del año 2025 otro por ciento va a finales del año 2026 y el último porcentaje para completar los seis sería a la hora del cierre que sería en el segundo trimestre del 2027 este dropbox con la disponibilidad que tenemos en este momento se los voy a enviar tenemos estudios comenzando en 485 mil dólares los de una habitación están comenzando en 647 mil dólares y los de una habitación y un den están comenzando en 960 mil y de dos habitaciones en 970 mil si ustedes tienen un cliente que desean un piso en específico me dejan saber y yo pregunto para ver si me los abren y les comento cuál sería el precio estamos cogiendo reserva como comenté anteriormente al 10% otro 10% a la hora del contrato otro 10% vamos a ir a hacerlo en el groundbreaking que sería como a mitad del 2025 luego cuando lleguemos al piso 25 también vamos a pedir el cuarto 10% para completar los 40% y esto va a ser más o menos al comienzo del 2026 y cuando estemos en el top off es el último 10% para completar el 50% y este sería a finales del 2026 el 50% que se puede financiar sería la hora del cierre en el 2027 ya ahora sí ok hay unas preguntas ahí en el en el chat si la quieres mirar el HOA el resumen un resumencito tuyo de cuántas unidades son 600 unidades vamos porque bien me perdí ok perfecto el HOA excelente pregunta disculpen el HOA es un dólar 45 pero incluye absolutamente todo incluye todas las utilidades electricidad agua waste bueno todo también incluye el internet high speed internet las reservas también las incluye y el valet parking para los propietarios los huéspedes que van las alquilan serán otra ellos van a tener su fee su parking fee pero incluye todo o sea que el propietario no tiene que hacer ningún otro cheque ya está en el mantenimiento en el HOA 1.45 los precios les di que comiencen los precios y ustedes van a tener 480 485 la verdad comenzamos con 400 mil pero ya se nos han ido todos esos esos precios pero igual seguimos en unos precios fantásticos son 600 unidades ahí sí tendría que hacer las matemáticas si te doy déjame ver porque quieres saber cuántas de una y cuántas de dos a ver va a haber un operador ¿no? ¿un único operador? sí pero es opcional a ver alguien me preguntó aquí cuántas unidades cuántas de dos miren estas son de dos habitaciones en estas esquinas y en estas esquinas de acá también son de dos habitaciones entonces habría que multiplicarlas las cuatro por piso y sería desde el piso 11 al piso 56 porque esta de acá que sería de tres habitaciones y en estas tendríamos solamente desde el piso 27 al 56 esto yo se los voy a dar se los voy a enviar para que ustedes lo tengan cuánto cuesta cada unidad comienzan en 485 mil dependiendo de lo que lo que vayan a querer ya hice la estructura del pago el hecho si les voy a compartir esta presentación excelente donde si te puede tú me manda la dirección o el teléfono donde para que te localicen en caso de un cliente y poderte llamar o que te vean en persona si está al comienzo del chat mi teléfono es 786 512 1351 estamos en este momento si tienen un cliente y quieren llevarlo a nuestras oficinas estamos atendiendo en la 5555 Biscayne Boulevard es nuestra oficina de Douglas Elliman porque el Sales Center esperamos que lo puedan abrir de aquí a tres semanas obviamente de aquí a tres semanas estos precios no van a ser iguales entonces si que si por eso estamos haciendo estas presentaciones para poder para hacer que los inversionistas sus clientes puedan tener esta oportunidad de estos precios la manera de renta es de un día a seis meses se puede vivir preguntan también la puede vivir permanente la puede vivir ilimitadamente lo que no la puede hacer es poner como casa principal homestead la puede vivir ilimitadamente yo creo que no tenemos quien es el operador todavía estamos tratando de estamos todavía cuando ustedes hablan de operadores de la persona que va a manejar las reservas correcto sí ok no todavía los estamos entrevistando todavía se los está buscando el 20% cuánto cobra el operador estamos estamos pensando que va a ser al 20% mi nombre es yoana j o h a n n a mi teléfono es 7 8 6 5 1 2 1 3 5 1 ya pongo en el grupo los datos tuyos perfecto y me das tu email si me lo puedes regalar también para poder enviar ya la verdad esto es súper este proyecto realmente es una excelente inversión porque como les digo en este momento en Edgewater no hay rentas cortas de un día una noche lo que se viene prontamente si es vida pero vida es otro estilo queda hacia el norte de Edgewater que todavía no está muy desarrollado es muy lindo el proyecto solamente existe 8 pisos y no tiene la cantidad de amenidades que tenemos nosotros luego se viene el que también viene con rentas cortas pero ese es otro estilo porque también se encuentra justo al lado de los costways en Edgewater y también muy lindo pero es más boutique al tener nosotros un elevador Shabbat al tener nosotros el co-working space todo eso permite que la cantidad de gente interesada en querer hospedarse en nuestro proyecto va cada vez aumenta más vale listo yo creo que si quieres si hay alguna pregunta adicional para cerrar ya son las 9 y 4 minutos la idea siempre estar sobre la hora entonces ya te mando mis datos y tú me los puedes colocar también y yo los reparto en los diferentes grupos que tenemos por favor te lo voy a agradecer y te agradecemos mucho última pregunta pues última dos preguntas si se necesita si a ver mira nos da referencia al desarrollador el desarrollador compró el terreno hace 12 12 años atrás lo compró en efectivo hoy por hoy tiene otros terrenos en Edgewater que ya está comenzando a preparar otros proyectos ahora el desarrollador este es su primer proyecto en Miami y él y él está ellos están totalmente comprometidos con este proyecto porque es su nombre y es cuando él comienza entonces para él es muy importante que este proyecto sea todo un success yo les puedo enviar a ustedes en inglés y en español información de su portafolio de su historial para que lo puedan tener comparables de renta en este momento como les digo no hay short term en Edgewater no tengo un comparable por decir si tengo que compararlo lo tendría que comparar con lo que es el Double Tree y el Hilton que son hoteles antiguos que no han sido remodelados que no tienen las amenidades que nosotros tenemos pero sin embargo dependiendo de la temporada logran rentar sus habitaciones una habitación simple desde 300 a 400 dólares la noche dependiendo del evento o del día pero no tenemos comprar porque no hay no hay short term rentals en el momento el Levador Shabbat es para la religión algunas religiones la judía es la que yo sé que los días sábados ellos no pueden tocar cosas mecánicas entonces el elevador está programado para que suba y baje y no tengan que ellos tocar los botones pero esto te lo puede explicar una persona mejor de una mejor manera puedo averiguar eso es lo básico eso es lo básico totalmente gracias Johanna pues bueno esta presentación también queda grabada para que la podamos ver más adelante y la compartimos Johanna muchas gracias estaremos atentos al resto de información contigo para compartirla muchísimas gracias a ustedes es un placer estar aquí y espero vender mucho con ustedes vale gracias acá estoy esperamos llamarte a muchos clientes si claro acá estoy vamos a hacer negocio esa es la idea gracias 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 Johanna feliz fin de semana siempre feliz fin de semana y nos vemos el lunes en otro proyecto ahí en Miami Beach gracias gracias chau terminamos la reunión chau 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 chau